El jugador uruguayo Maximiliano Araujo reconoció que su sueño de emigrar a Europa está presente, sin embargo hoy por hoy su prioridad es lograr grandes cosas con los Diablos Rojos del Toluca. Creo que estoy en una liga privilegiada, la verdad que esta es una liga hermosa con jugadores excepcionales en todas las posiciones, pero bueno creo que de a poquito voy mejorando día a día para poder emigrar al fútbol europeo que es mi sueño, pero ahora estoy muy tranquilo, hace poco llegué a Toluca y creo que tengo mucho también para dar acá. Maxi ha tenido una gran campaña con los Diablos, pues ha marcado seis anotaciones y participado con varias asistencias, además se ha ganado el cariño de la gente, al respecto dijo. Bueno, algo muy lindo, algo muy lindo, la verdad que la gente me haya agarrado un cariño en muy poco tiempo, la verdad que como siempre lo dije, cuando llegué siempre voy a dar mi máximo para el equipo, para la gente. El charrúa reconoció que el juego ante Puebla de la fecha 14 será especial para él al enfrentar a su ex equipo, pero sin duda quiere el triunfo para Toluca. Creo que el partido del viernes va a ser especial para mí, por todo lo que viví en Puebla y bueno, volver a Coautemo va a ser algo muy lindo. De cara a un cierre de torneo de mucha exigencia, Maximiliano Araujo habló de los aspectos que debe cuidar el equipo Escarlata, con el objetivo de mantenerse en el segundo puesto en la clasificación general. Que nos sentimos muy cómodos creo en los primeros tiempos y cuando las cosas creo que nos están saliendo muy bien y somos superiores a los equipos creo que nos relajamos de más y bueno, después se terminan complicando los partidos, pero bueno, esta semana lo hablamos y esperemos que no pase porque sabemos que si bajamos el ritmo y eso, el rival se agranda y también si nos pasa en Liguilla podemos quedar afuera. Con Puebla, Pumas, FC Juárez y Necaxa como rivales en esta recta final de la competencia, los Diablos Rojos de Toluca tienen claro que no deben confianza para lograr la meta de llegar a la Liguilla en forma directa. Si ven equipos, yo creo que vienen más abajo que nosotros no, pero sabemos que son partidos muy complicados, dos afuera, dos en casa, que bueno, creo que tenemos que sumar la mayoría de puntos para poder terminar segundo, que es nuestro objetivo y bueno, y también seguir jugando de la manera que venimos jugando en los primeros tiempos, y corregir lo que venimos haciendo en los segundos. Se nos han escapado puntos muy importantes, que hoy creo que estuviéramos con más puntos y en otra posición, pero creo que está todo muy cerrado y sabemos que el partido del viernes, como los otros, también van a ser muy exigentes, muy duros y bueno, si queremos estar creo que como hasta ahora en los primeros puestos, creo que tenemos que mejorar muchas cosas y seguir haciendo lo que venimos haciendo hoy. La nota del día es presentada por Ross Franz, el experto en multigrados.